¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a encontrar el área de un rectángulo. En este rectángulo tenemos dos medidas distintas, una es la base y otra es la altura. La base de este rectángulo es de 10 centímetros y la altura es de 6 centímetros. ¿Cómo encontramos entonces el área? Pues para hallar la altura lo que tenemos que hacer es multiplicar la base por la altura, así de sencillo. Base por altura y como ya tenemos esas medidas solamente las multiplicamos. Podríamos multiplicar 10 por 6, pero es conveniente utilizar la unidad de medida. De tal manera que voy a colocar 10 centímetros por 6 centímetros, multiplicamos 10 por 6 y esto me da 60, por lo tanto el área es igual a 60, pero también tenemos que multiplicar las unidades de medida. Así que centímetros por centímetros me quedan centímetros cuadrados. Y de esta manera ya tengo la respuesta. El área del rectángulo que tenemos acá es de 60 centímetros cuadrados, tiene 6 centímetros de altura y 10 de base. Veamos un segundo ejemplo. Hallemos ahora el área del siguiente rectángulo. Vean que este rectángulo es más vertical, quiere decir que tiene la base más pequeña y la altura es mucho más grande. Pero sin importar esto, la fórmula o la ecuación que vamos a utilizar será la misma. Identificamos esta como la base y esta será la altura. Y una vez que sepamos cuál es la base y cuál es la altura, pues nos toca encontrar el área. El área es igual a base por altura. Ya sé que la base es 4 centímetros, pero vamos a colocarlo con todo y su unidad de medida. 4 centímetros por la altura, que es 20 centímetros. Multiplicamos 4 por 20 y esto es 80, así que tenemos 80 de área. Pero la unidad de medida también se debe de multiplicar. Centímetro por centímetro me queda centímetro cuadrado. Y de esta manera, pues ya tengo resuelto el ejercicio. Hallar el área de un rectángulo es sumamente fácil. Solamente multiplicamos la base por la altura. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.